En los últimos días pues ha sido digamos que muy reiterado las quejas que se han presentado por parte de los padres de familia de las distintas instituciones educativas que se encuentran en obra. En ese contexto pues nosotros como administración municipal y va a haber vivido en cabeza y me dieron un resultado pues queremos hacer claridad en relación a los distintos aspectos que tienen que ver directamente con este proceso. Lo primero que yo quiero dejar muy bien claro que quizás ha sido algo que se ha venido hablando también en los últimos meses es que todo este proceso de las 26 instituciones educativas surge como consecuencia de un convenio interadministrativo el convenio interadministrativo 1291 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Ibagué y que ese convenio interadministrativo tenía como objeto el desarrollo de las gestiones necesarias para que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de infraestructura educativa y realizados y priorizados por el municipio de Ibagué que contribuyan a la implementación del programa de jornada única y que serán ejecutados por el FIE a través del patrimonio autorizado por la ley 1753 del 9 de junio de 2015. En este contexto importante destacar precisamente que este convenio interadministrativo fue el que dio lugar a estas 26 instituciones educativas que se han venido iniciando desde el año 2017-2018 y que han continuado también en el proceso para ser realizados. Sin embargo, nosotros manifestamos una gran preocupación porque muchas de estas obras que se han iniciado desde el año 2018 no se han fulminado.